Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es lunes 30 de septiembre de 2024. Soy Eduardo Thompson y sigue la euforia en los mercados de China. Hay problemas entre los fabricantes de automóviles en Europa. Ya hablamos con Gabriela Soni de UBS sobre perspectivas para el peso mexicano. Los futuros en Wall Street no registran grandes movimientos a comienzos de la semana a la espera de datos de empleo el viernes para tener claridad sobre el rumbo de tasas de la Fed. En China, las acciones cerraron la sesión con su mayor alza desde 2008, impulsadas por el aumento de las empresas inmobiliarias tras la relajación de las normas de compra de viviendas. El volumen de negocios bursátiles en el país alcanzó la cifra récord de 340 mil millones de dólares y el índice CSI 300 entró en un mercado alcista tras solo nueve días de ganancias desde su reciente mínimo. Los mercados en China cierran mañana para el resto de la semana. Por su parte, las acciones de empresas productoras de automóviles se desploman en Europa. Volkswagen redujo sus proyecciones para el año el viernes y tras esto lo hizo Stellantis, dueña de marcas como Chrysler, Fiat y Citroën. Están siendo golpeadas por la menor demanda en la región. En el Medio Oriente, Israel bombardeó el centro de Beirut, matando a tres militantes palestinos según informaron medios de comunicación estatales libaneses. Jamás confirmó que el jefe de su rama libanesa había muerto en un bombardeo. Estos ataques siguen al asesinato del jefe de Hezbollah la semana pasada. La costa del Pacífico Mexicano comienza a recuperarse después de que el huracán John inundara gran parte de Acapulco y causara la muerte de 15 personas. En Estados Unidos, las aguas amenazan con provocar más daños en Georgia y Carolina del Sur tras el paso del huracán Helén, que causó al menos 84 fallecidos. Los puertos estadounidenses de la costa este y del Golfo de México están a punto de cerrarse debido al estancamiento en las negociaciones laborales. No hay conversaciones previstas antes de que expiren hoy los contratos de los estibadores y Joe Biden anunció que no intervendría. En Europa, el Partido de la Libertad de Austria, un partido de extrema derecha, fue el más votado en las elecciones generales y prometió iniciar conversaciones para formar una coalición. Sin embargo, fuerzas políticas rivales se han comprometido a impedir que el partido forme gobierno. En noticias corporativas, los proveedores de televisión satelital DirecTV y Dish llegaron a un acuerdo para fusionar sus operaciones. Quieren hacer frente así a la competencia de los servicios de streaming. Pasando a América Latina, Elon Musk deberá pagar 10,3 millones de reales, o sea unos 1,9 millones de dólares, para restablecer la plataforma de medios sociales X en Brasil. Esto lo informó en una presentación el Tribunal Supremo. Chile reveló el proyecto de presupuesto para 2025, con un aumento del gasto del 2,7%. Tendrá un fuerte enfoque en la lucha contra la delincuencia. En Colombia, se espera que el Van Rep recorte su tasa de referencia en 50 puntos básicos al 10,25%. Esta semana llega a su fin el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México y asume la presidenta electa Claudia Sheinbaum. El mercado estará muy pendiente a todas las declaraciones que haga la nueva presidenta como pistas para saber el tono de su gobierno. Sobre esto habló Gabriela Soni, directora de Estrategia de Inversión de UBS en México, en una reciente visita a la oficina de Bloomberg News en el país. A continuación, Soni nos cuenta cuáles serán los principales eventos a los que estará atenta. Entonces, en adelante estaremos muy al pendiente de varios eventos. Primero, el primero de octubre, cuál es la señal que manda Claudia Sheinbaum a los mercados. Si es un mensaje en el que va a estar más receptiva a la inversión privada, pues eso sin duda sería una señal muy positiva. Después, el 15 de noviembre será importante estar atentos al paquete económico, en donde probablemente también presenten el Plan Nacional de Infraestructura. Ustedes sí presentan también ahí proyectos interesantes, tanto en carreteras, puertos, en naves industriales. Esto también puede cambiar el sentimiento de los inversionistas. Y uno antes, sería el 5 de noviembre, la elección de Estados Unidos. Después, otro en el calendario sería en diciembre, ver el nombramiento para Banxico, que se va a ir en Espinosa. Sin duda, no diría uno de los miembros más hockish, sino sin duda la más hockish de la Junta de Gobierno. Entonces, aquí estaríamos esperando probablemente un miembro más hockish, simplemente porque ella es el miembro más hockish de la Junta. Entonces, esos son los eventos que estamos monitoreando en los próximos meses, que sin duda ocasionarán volatilidad. Y que después de esto pensamos que podemos encontrar una relación riesgo-rendimiento más atractiva para los activos mexicanos. Y acá, Soni nos da su visión sobre lo que espera para el tipo de cambio del peso mexicano. En el tipo de cambio para los próximos meses seguimos esperando volatilidad. No descartamos ver al peso mexicano de nuevo por encima de los 19,5 pesos por dólar. Sin embargo, cuando hayan pasado todos estos eventos de incertidumbre, pensamos que el tipo de cambio va a regresar hacia niveles de 19, 20 para este año, alrededor de los niveles que estamos viendo hoy, y 18,5 para mediados del año que viene. Y terminamos con una noticia para los fanáticos del ciclismo. El esloveno Tadej Pogacar se adjudicó su primer título mundial de ciclismo en ruta y se convierte así en la tercera persona en la historia en obtener la triple corona del ciclismo. El Tour de France, el Giro de Italia y el Campeonato del Mundo en el mismo año. Eso es todo por hoy. Para más contenido de Bloomberg News en español, puede ver nuestro newsletter 5 cosas o los canales en LinkedIn, YouTube, X, WhatsApp y TikTok. Los vínculos están en la descripción. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desees recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Esto es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes, Bloomberg Daybreak.